de redes de un ultravioleta para el día de hoy, según lo que ha determinado el INAMI en sus cuentas oficiales. Vamos a ver a continuación que las provincias de Los Ríos y Guayas para hoy viernes tendrán nuevamente un nivel muy alto de redes de un ultravioleta, un nivel entre 8 a 10, usted ya lo conoce, un nivel bastante nocivo para la salud, así que evite exponerse de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Ahora revisamos también qué pasa con el tránsito, qué pasa en las principales heridas de Guayaquil y lo revisamos a continuación también en el mapa. Vamos hacia el norte, la avenida Juan Tancamarengo, que es una vía bastante compleja a diario, también teniendo en cuenta de lo que se está llevando a cabo hasta el momento. Continúa la construcción de este paso elevado, por lo cual hay este cuello de botella, si usted viene del viaducto de la Prosperina, es decir, si usted viene de la vía Daule hacia la Tancamarengo, hay este cuello de botella bastante pesado, así que téngalo en cuenta. En la vía Daule hay en los dos sentidos un tráfico moderado, quiere decir que va fluyendo, todo eso tiene que ser también producto de lo que ha sido de la entrada de los estudiantes a los diferentes establecimientos educativos que están en esta importante vía. De ahí vamos a ver qué pasa en la avenida Caloscula-Rosemena. Aquí, en cambio, está bastante flojo el tránsito de lo que nos muestra el mapa en buena hora, así que aprovechenlo si usted sale de la zona de Ceibos, de Vía la Costa, puede salir sin ningún tipo de inconveniente. Vamos con trayectos también para que usted calcule el tiempo que le tomará en llegar desde un punto al otro. Si usted está, por ejemplo, en el barrio Centenario, esto es del sur de la ciudad, y quiere dirigirse al aeropuerto de Guayaquil, en la avenida de las Américas, le tomará 24 minutos en llegar y en buena hora el tráfico se encuentra fluido, aprovechelo entonces. Y si usted está en los Ceibos y quiere dirigirse al centro, a la altura del puente 5 de junio, le tomará 20 minutos en llegar y también el tráfico se encuentra fluido. Vamos a un corte comercial, amigos, pero preste atención con lo que tenemos al volver desde la penitenciaría del litoral. Ricardo Alcibar nos dará una actualización sobre las medidas de seguridad que se han tomado a propósito del incidente ocurrido con un dron este jueves. Ricardo, adelante, por favor, con tu avance. El bloque de seguridad anunció nuevos métodos para evitar que nuevamente drones caigan sobre el techo de la cárcel de máxima seguridad La Roca. En pocos minutos, todos los detalles. También en el hospital Teodoro Maldonado, cargo del IES, en el sur de Guayaquil, ha empezado un plan de desratización debido a las denuncias por ratas en ese lugar. Vamos a hacer contacto con Sofía Huir, quien también nos tiene un avance al respecto. Sofía. ¿Qué tal, compañeros? Buenos días. Así es, nosotros nos encontramos aquí en el hospital Teodoro Maldonado Carbo, en el sur de la ciudad de Guayaquil. Nosotros ya hemos venido también un poco contándoles y actualizándoles esta información en torno a la denuncia que se presentó por la mordida de un roedor en este centro hospitalario. Ahora, actualmente, se está realizando todo el proceso de desratización, como ustedes pueden observar en imágenes. Estamos de vuelta con más información, amigos. Gracias por seguir con nosotros. Presten mucha atención a lo siguiente. 40 libras de explosivos contenía el dron que detonó de forma controlada en el techo de la cárcel de máxima seguridad de Guayaquil, La Roca. El gobierno califica este hecho como desestabilizador y de intimidación. En menos de un año se han registrado dos intentos de atentados con drones explosivos en la cárcel de máxima seguridad de La Roca. El último hecho sucedió a la madrugada de este jueves cuando un dron de uso agrícola con 40 libras de detonante aterrizó en el techado de este centro carcelario. En horas de la mañana, el grupo de intervención y rescate de la Policía Nacional realizó una detonación controlada del artefacto. Más tarde, el gobierno se pronunció y aseguró que la intención de este ataque era trasladar a los 78 reos de La Roca a otros centros penitenciarios o permitir la fuga de los mismos. Al hecho se lo calificó como un acto desestabilizador. El 5 de abril del 2024 se dio la aprehensión del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. Hoy es aniversario. No estoy ligando los acontecimientos. Podría ser simple coincidencia. No quisiera calificar, porque aún están por realizarse las investigaciones, si esto está vinculado a la narcopolítica o no. Las autoridades enfatizaron que este intento de ataque solo dejó daños menores en el techo de la cárcel de máxima seguridad. Las personas privadas de la libertad fueron evacuadas al interior del mismo centro reclusorio durante la detonación controlada. Garantizando el resguardo de posibles fugas. Y para que estos intentos de ataques con drones explosivos no se repitan. Desde el Ministerio de Defensa se anunció que se colocarán francotiradores en el techado de La Roca. Este gobierno no va a permitir que sea la voluntad de la delincuencia la que manda. Los PPL no serán trasladados. A mediados de septiembre del 2023, la policía también frustró un ataque con drone explosivo en La Roca. En aquella ocasión los reos fueron trasladados hasta la penitenciaría del litoral. Y precisamente en esa cárcel denominada por el SNAI como la más segura del país, se han registrado dos intentos de atentado con drones en un año. Allí guardan prisión criminales como alias Negro Tulio, cabecilla de los Chone Killers, quien incluso lideraba sus operaciones delictivas desde ese lugar. Inhabilitar este centro carcelario denominado de máxima seguridad, la cárcel La Roca en Guayas, era según las autoridades el objetivo de colocar un drone con explosivos. Pues según información de inteligencia policial, lo que buscan los privados de libertad que están dentro de esta cárcel es ser trasladados a otras prisiones. Donde puedan manejar con mayor precisión a las estructuras delictivas que están en la calle. Pues pese a que desde la policía nacional han confirmado que desde la cárcel La Roca en Guayas se siguen planificando hechos criminales. No sería suficiente la conectividad que tienen, según el SNAI, los privados de libertad que se encuentran dentro de esta cárcel. Viven en una celda de tres metros cuadrados, tienen un colchón con base de cemento, un inodoro y son monitoreados 24 horas al día. Los cabecillas de bandas terroristas tienen 23 horas en la celda, una hora fuera. Los demás tienen la rutina a partir de las 6 de la mañana, donde se encienden las luces. Salen a un patio pequeño donde pueden caminar o jugar fútbol. Las actividades se cierran a las 5 de la tarde, hasta las 8 de la noche, donde se apagan todas las luces. El SNAI también ha precisado que esta cárcel es la más segura del país. En esta cárcel permanece Carlos Angulo, alias Invisible, señalado como autor mediato del asesinato de Fernando Villavicencio. Según la policía nacional, lidera la banda Los Invisibles, un brazo armado de Los Lobos. Desde la cárcel de Cotopaxi, Angulo habría dado las órdenes para iniciar las operaciones de magnicidio contra el excandidato presidencial. En esta prisión, también desde el pasado 31 de marzo, se encuentra el exasambleísta del Partido Social Cristiano, Pablo Muentes, que fue trasladado de la cárcel 4 de Quito. Es señalado como autor de delincuencia organizada en el caso Purga. Álvaro Montaño, alias Palanqueta, señalado por liderar en enero de 2024, el secuestro de más de 100 agentes penitenciarios y 20 funcionarios administrativos. Fabricio Colón Pico, trasladado el 23 de abril. El llamado salvaje Pico fue recapturado luego de fugarse de la cárcel de Riobamba y permanecer prófugo por tres meses. Uno de los últimos en llegar a esta cárcel es alias Negro Tulio, cabecilla de la banda Chone Killers. El bloque de seguridad dispuso medidas momentáneas en la cárcel La Roca para prevenir el ingreso de nuevos drones con explosivos. Vamos con el detalle de la mano de Ricardo Alcíbar, quien está en los exteriores de este centro penitenciario. Adelante, compañero, con la información. Te escuchamos. ¿Qué tal? Así es, buenos días. Permanecemos acá en los exteriores de la cárcel de máxima seguridad La Roca, justamente en la vía a la Germania, donde se puede evidenciar desde el lado lateral de este centro de privación de libertad, un poco de las torres de control, donde agentes de Fuerzas Armadas y Policía Nacional deben estar custodiando justamente los perímetros del recinto carcelario. Hemos visto algunos uniformados en estas torres de control. Sin embargo, ya se ha anunciado por parte del bloque de seguridad que en estos espacios ahora se contará con francotiradores o snipers. Esto como método para poder evitar o a lo mejor prevenir de que un dron ingrese hasta la cárcel La Roca, como ya pasó el día de ayer y pasó el año pasado, aproximadamente hace un año, cuando se reportó una alerta similar que un dron con un artefacto explosivo de gran magnitud fue dejado en el techo de la cárcel de máxima seguridad La Roca. Recordemos que este método de colocar snipers o francotiradores en este espacio será de forma momentánea, será algo que durará poco porque según el bloque de seguridad se tiene previsto de que se contrate un sistema tecnológico para poder evitar justamente que vuelva a aterrizar este tipo de dispositivos que ponen en riesgo justamente la seguridad y la integridad de este centro carcelario que mantiene recluido a líderes de bandas delictivas, el más reciente alias Negrotulio, también alias Invisible, también se encuentran en estos casos involucrados, en el caso Plaga, Purga y Metástasis, son 78 personas que están privadas de su libertad al interior de este centro carcelario, la cárcel de máxima seguridad La Roca, que por segundo año consecutivo vuelve a ser escenario de un ataque que en el que se utilizan drones. También ahí tenemos algunas imágenes de cómo se encuentran los exteriores de la cárcel regional. Recordemos que para acceder a la cárcel de máxima seguridad La Roca, primero hay que pasar por la cárcel regional. Ahí vemos a algunas personas llevando colchones, llevando insumos. Hay un movimiento regular, normalizado, luego justamente de este atentado con este artefacto explosivo, que según el bloque de seguridad, representó justamente ayer un riesgo para las personas que estaban acá recluidas y que se trataría todo de una especie de presión para que algunos privados de libertad sean trasladados a otras cárceles del país. Recordemos, bloque de seguridad, presidido el día de ayer en una rueda de prensa por el ministro de Defensa, Giancarlo Alfredo, informó desde que ahora se contará justamente como método preventivo y momentáneo con snipers o francotiradores hasta que exista la contratación de los equipos tecnológicos para poder evitar nuevos ataques con drones que caigan sobre el techo de la cárcel de máxima seguridad La Roca. Esto es un poco de la información que les podemos compartir a esta hora de la mañana. Regresamos al estudio con más. Muy buenos días. Bien, Ricardo, gracias por la información. Hay que poner este tema con seriedad sobre la mesa. Si en la cárcel de máxima seguridad se tiene que trasladar a los privados de libertad a otros centros porque delincuentes, se presume, ¿no? Llevan drones al techo de este centro carcelario. No es una cárcel de máxima seguridad. ¿Ya? Y témosle esa etiqueta. En dos ocasiones ha pasado ya. Con un año de diferencia casi. Vamos a esperar a la tercera. Que se tomen las medidas que se tengan que tomar lo más pronto posible porque esto no se puede convertir en la noticia de cada año. ¿Qué ha cambiado durante este último año? Esa es la pregunta. Ocho de la mañana con 32 minutos. Y Guayaquil se ha convertido en un nicho para que bandas criminales recluten a menores de edad. La policía revela que en Nueva Prosperina el 16% de estudiantes de una escuela pertenecían a una agrupación delictiva. Astrid Zingre nos amplía la información. Hola, ¿qué tal? Bajo el lema de vivo por mi madre y muero por mi banda se reclutan cada vez más a menores de edad en el distrito Nueva Prosperina noreste de la ciudad de Guayaquil. Es en este punto donde las bandas criminales cooptan a los jóvenes con vivienda, motos, armas y dinero para luego convertirlos en custodios de la droga que transportarán por diversos puntos del país. En el siguiente reportaje le seguimos contando la triste historia del reclutamiento de los jóvenes y cómo también se han convertido en presa de estas bandas criminales. Son menores de edad que ahora ya no buscan seguir una carrera educativa cuando en el crimen organizado que han encontrado un fácil camino de aparente poder. Así lo informa el coronel Roberto Santamaría, jefe del distrito Nueva Prosperina, quien explica que actualmente esta zona se ha convertido en el terreno fértil para el reclutamiento de jóvenes que son cooptados con entregas de vivienda, moto y dinero. Ese muchacho con un presupuesto mensual que supera los 4 mil dólares no tiene necesidad de seguir estudiando. La presencia de las bandas en esta zona ha llegado a tal punto de permear las instituciones educativas. El ejemplo de aquello viene del mismo coronel Santamaría, que ha identificado que tan solo en una escuela de este mismo sector, 16% de los estudiantes pertenecen a una organización criminal. ¿Cómo lo determinamos eso? Es con la cantidad de muertes violentas que tuvimos de mayores de edad versus menores de edad fallecidos, pero que estaban inmersos dentro de la organización directiva. Y aquí que la socióloga Marta Rizzo indica que dentro de los factores para que los jóvenes sean presas fáciles de estos grupos, se encuentra la violencia intrafamiliar, que es el segundo llamado de auxilio que registra el ECU 911 en esta zona. La falta de programas que existen por parte del Estado como prevención para que estos jóvenes puedan desarrollar un pensamiento crítico. Rizzo asimismo apela al sistema educativo y a la creación de estrategias para recuperar a estos jóvenes que han dejado las aulas. Vamos a implementar ética y cívica. Es como decir, tengo que pasar esta materia y listo. De lo que va del año, en el distrito Nueva Prosperina se han decomisado cerca de 200 armas de fuego, de las cuales el 40% fueron encontradas en posesión de menores de edad. Ustedes continúan con más en estudio. Gracias Astrid. Y en otro tema, atención, la Comisión de Tránsito del Ecuador ha dispuesto a la eliminación de todos los radares de tránsito contratados de manera ilegal por los gobiernos autónomos descentralizados tipo B, es decir, las prefecturas provinciales. Esta decisión se toma en cumplimiento de la disposición de la Agencia Nacional de Tránsito, la ANT, que establece que únicamente los GATS tipo A, es decir, las alcaldías, tienen la facultad de instalar y operar estos equipos. En total, más de 300 radares dejarán de operar en todo el país, así le informó Mario Andrade, director ejecutivo de la CTE, quien reiteró que esta medida busca garantizar el cumplimiento de la normativa vigente. Ocho de la mañana, 36 minutos, y tras la denuncia de la mordida de un roedor en la mano de un familiar de un paciente en el Teodoro Maronado Carbo, se toman medidas. Claro que sí, ha empezado ya una campaña de desgratización y una limpieza profunda, es lo que se ha anunciado. Vamos a hacer contacto con Sofía Huir, ella se encuentra justamente en esta casa de salud para ampliarnos detalles. Adelante, Sofía. Así es, compañeros, amigos, televidentes. Nosotros seguimos actualizandoles esta información de la situación. Ya este noticio se ha seguido de cerca la denuncia como tal que hubo en este hospital, Teodoro Maronado Carbo de Elíes. Nosotros actualmente estamos en el piso 3, como ustedes pueden ver en imágenes aquí, pues se presentó justamente la denuncia de esta rata que mordió al familiar de una paciente. Y pues bueno, desde ese momento para acá se ha venido realizando labores en este caso. Aquí estamos con el gerente general que nos va a contar un poco todo este proceso. Gerente, ustedes desde el primer momento de la denuncia procesaron la información y han decidido en este caso tomar acciones contundentes. Así es, como podemos observar desde el inicio, vimos la alerta y empezamos a activarnos el equipo del hospital con el servicio de limpieza. Pero ahorita estamos ya en el proceso de derratización, fumigación y control de rectores. De hecho ahí están poniendo las trampas, ¿no? Por supuesto, estas trampas están colocándose en todo el hospital, en todos los lugares donde posiblemente puedan pernotar estos animales. Usted nos comentaba también que llevan dos meses ya en esta administración trabajando, han encontrado algunas otras situaciones, han venido trabajando, ¿cuáles son específicamente? Miren, el hospital en estos dos meses que hemos trabajado, hemos trabajado primero en darle inmediatez a las necesidades de nuestros afiliados. ¿Qué ha sido la inmediatez? Es disminuir el número de citas represadas, disminuir el número de cirugías, para lo cual habilitamos la consulta externa los fines de semana. En estos dos meses hemos atendido... ...y hemos traído los insumos para quirófano. Claro que sí, nos faltan algunos insumos más, sobre todo, porque los procesos tienen un tiempo en el cual tienen que desarrollarse, pero nosotros consideramos que en este mes de septiembre vamos a tener un hospital fortalecido y un hospital abastecido. Por eso es que las denuncias que viene observando la ciudadanía no sean una denuncia que sea una etiqueta del hospital, sino que haya sido por un momento crucial quizás del hospital, pero que estamos aquí para dar una respuesta a ello. Perfecto, ya lo ha dicho el gerente de esta casa de salud, acaban a continuar con estas labores de limpieza profunda, desratización, control de vectores. Ya también lo ha dicho, septiembre, octubre, como máximo, van a tratar de igualarse también esas citas represadas, a continuar, en este caso, abasteciéndose de medicamentos y insumos necesarios. Compañeros, esta es la información que tenemos a esta hora de la mañana desde el hospital Teodoro Maldonado Carbo de Líez. Están ustedes viendo también todo el proceso que han venido realizando durante estos dos días. Ustedes tienen más en estudio, compañeros. Gracias, Sofía, por la información. Son las 8 de la mañana con 39 minutos. Y por trabajos programados en el noroeste de Guayaquil, se registrará un nuevo corte de agua potable, en esta ocasión por 10 horas ininterrumpidas. Ténganlo muy en cuenta, entonces. En el siguiente informe de Erika Vera, detallamos sus sectores afectados y en qué tiempo durará este corte programado. Por trabajos de readecuación y rehabilitación del acueducto de 600 milímetros en la avenida Teodoro Alvarado, olea noroeste de la ciudad, para este sábado 7 de septiembre se tiene programado un corte de 10 horas ininterrumpidas de agua potable. Los sectores afectados son Ciudadela, Guayacanes, etapas del 1 al 4, Urbanización La Carolita, Samanes, etapas del 1 al 7, Ciudadela, Alborada, etapa 13 y 14, Ciudadela, Abdón, Calderón, Conjunto Residencial, Bosques del Samán, Cooperativa Voluntad de Dios, Precooperativa, Carlos Magno Andrade, Ciudadela, Adesdad, Lotes con Servicio Alegría, Bloques 2, 3 y 7, Estrella del Mar, Bloques del Ejército y Urbanización Río al Sol. Asimismo, se recomienda a la ciudadanía abastecerse de agua potable para evitar contratiempos. ¡Llamen a Alex! Habitantes de Sauce 3 piden la presencia de una brigada veterinaria del municipio de Guayaquil, esto porque el sector está lleno de gatos callejeros. Nuestro compañero Alex Vargas acudió al llamado de la comunidad en ese punto del norte de la ciudad, donde se registra un problema, Valery, que realmente no es exclusivo de Sauce, menos de Sauce 3, es un problema a nivel de la ciudad. Gatos por todos lados, a propósito de que no se han sostenido debidamente las campañas de esterilización. Hay las consecuencias. Vamos con Alex entonces, adelante compañero. Sí, buenos días, estamos en el callejón de Sauce 3, entre la manzana 126 y 127, precisamente en este inmueble, ¿verdad?, donde junto hay muchos locales comerciales, restaurantes, a esta hora de la mañana que ya venden desayunos, están preocupados, al menos, porque este techo es la vivienda, el dormitorio de más de 15 gatos, y desde luego esto se ha convertido en un verdadero problema y la comunidad está alarmada. Han solicitado al municipio de Guayaquil para que de esta manera se acerque a una unidad móvil para que procedan a la esterilización. ¿Cuál ha sido la respuesta, mi estimada, con respecto a esta problemática? ¿Han solicitado al municipio y han venido o no? Realmente es la primera vez que viene en los canales de televisión y en verdad que es importante, ya que mi vecina con otra vecina más son las encargadas de alimentar a sus gatitos, que yo creo que ya llega a la docena. ¿La respuesta del municipio? Que se encargue de esterilizar a los animalitos. ¿Ha venido? ¿Qué les dice? Ah, no, no ha venido nadie, es la primera vez que viene el canal de televisión y realmente sí es importante que el municipio se encargue. ¿Cuántas veces han insistido a la ventanilla universal del municipio para que de esta manera, porque sí tienen espacio para que se ubique una unidad móvil? Solamente por llamada. ¿Y la respuesta? ¿Cuándo fue la última vez? ¿La última vez? Hace 15 días una vecina llamó a rescate animales y ellos le dijeron que ellos podrían venir, pero siempre y cuando que haya una casa que se encargue de coger todos los gatos. Sería bueno un llamado a la municipalidad, que traiga un carro móvil para poder coger todos estos animalitos y que haya esterilización, más que todo por ellos, para que no se sigan procreando. Verdadero problema. ¿Esta vivienda qué número es? Esto es Sauces 3, Manzana 126, Villa 1. En la Villa 1, donde ustedes pueden apreciar en imágenes a esta hora, miren ustedes, donde están todos estos animalitos. Miren ustedes. Reiteramos aquí en Sauces 3, entre la Manzana 126 y 127, de Sauces 3 Norte de Guayaquil. Y estamos cerca del redondel de los héroes del Cenepa para que se ubique una zona de mucho comercio y desde luego es la preocupación por parte de la ciudadanía para que el municipio atienda este clamor. Es lo que podemos dar a conocer a esta hora de la mañana. Alex Vargas, atendiendo a la comunidad. Bien, gracias Alex. Esperemos entonces que este llamado llegue, en este caso, a la Dirección de Bienestar Animal, que es la encargada tanto de recoger todos estos animalitos y ponerlos en campañas de adopción para que puedan tener un hogar, pero también analizar, como tú bien lo resaltabas hace pocos minutos, con estas campañas de esterilización que se habían llevado a cabo en diferentes sectores y que tenían incluso cronogramas para que esto no se dé, esta población de gatitos que estén pululando por las calles. Le invitamos a seguir llamando a Alex, aquí su número en pantalla, el de 0994800976. Escríbanle un mensaje, envíe fotografía su ubicación de GPS para que Alex Vargas vaya de su sector y cuente los problemas que ahí ocurren y la autoridad pueda responder, de ser posible, lo más rápido. Ocho de la mañana con 44 minutos. Y el valor de hacerlo bien es el concurso nacional que busca fomentar valores en los jóvenes a través del cine. Sí, el Ministerio de Educación y una mesa ciudadana alistan el lanzamiento de su tercera edición la próxima semana. El arte es una de las mejores formas de transmitir valores. Es por eso que la Mesa Nacional de Valores, en colaboración con el Ministerio de Educación, ideó el concurso nacional El Valor de Hacerlo Bien, que ha sido presentado ya en dos ediciones. El concurso convoca a alumnos de todo el sistema educativo del país para crear piezas audiovisuales que aborden valores como la solidaridad, honestidad y el respeto. Nos pusimos a pensar de qué manera podemos involucrar a los jóvenes para que realmente el tema de los valores no sea un conocimiento teórico sino una experiencia vivida, ¿verdad? Y en realidad nos dimos cuenta pues que todo lo que tiene que ver actualmente con lo digital es lo que les interesa a los chicos. En cada edición del concurso se forman alrededor de 50 equipos de 10 alumnos de colegios privados, fiscales y fiscomisionales. Las categorías son corto de ficción, corto documental y campaña educativa en TikTok. Los alumnos son guiados por cuatro meses por profesionales del Festival Intercolegial de Cine, quienes les enseñan todo lo necesario para realizar estas piezas. Para que ellos sepan de cómo enfocar la fotografía, la luz, el sonido, todo lo que implica ser un pequeño cineasta, porque la idea es educarlos para el cine. Y nosotros desde la mesa lo que hacemos es transmitirles toda la visión, digamos, de la experiencia vivencial de los valores, todas las diferentes técnicas para involucrarlos en que participen en dinámicas de respeto, de valoración, de solidaridad, etc. Estas obras promueven los valores y otras plasman las consecuencias de actuar sin ellos. Este miércoles 11 de septiembre se lanzará la tercera edición del concurso, que este año tendrá una nueva categoría, Tu Valor Sin Drogas. Las piezas ganadoras serán compartidas a través de todas las plataformas del Ministerio de Educación y los premios para los alumnos serán próximamente anunciados. Además, las inscripciones para esta nueva edición estarán abiertas en los próximos días en la página web del Ministerio de Educación. Y están como parte de... Cerca de 300 niños y jóvenes de Montesinaí, socio vivienda y huasmos reciben clases gratuitas de música, danza y deporte. La capacitación está a cargo de los profesores de la Fundación Huancavilca. Nuestro compañero Ricardo Cruzatti estuvo con ellos y nos cuenta su historia. Ricardo, muy buenos días, te escuchamos. Adelante. Así es, ¿qué tal compañeros? Son alrededor de siete profesores los que se dedican a impartir diferentes tipos de clases, como danza, deporte e incluso música, como lo pueden observar ustedes, a jóvenes y niños de sectores como Montesinaí, socio vivienda y huasmos, en el sur de la ciudad de Guayaquil. Pero para conocer más de esta iniciativa, les hemos preparado el siguiente reportaje. Veamos. En lugares como Montesinaí, socio vivienda y huasmo, no solo se cuentan noticias negativas. También existen cosas positivas que marcan la diferencia en los jóvenes y niños que viven en estos barrios violentos de Guayaquil. Aprendiendo a tocar diferentes instrumentos musicales y practicando danza impartidas por siete profesores de forma gratuita, pertenecientes a la Fundación Huancavilca. La misión de esta fundación es una sola, alejar a los niños del entorno violento que los rodean. Es muy emocionante y es muy gratificante para nosotros, los que trabajamos en esta labor, el ver que cada niño va desarrollando, desarrollando su talento, desarrollándose como ser humano, que es lo más importante. Y lo que más nos conmueve es ver el trabajo conjunto entre padres y madres de familia. Henry Merchan y Eddie Cuenca son docentes que se han dedicado por más de cinco años a recorrer estos sectores conflictivos de la ciudad, brindando diferentes clases de música con algunos instrumentos musicales a niños y jóvenes del sector. Para mí es algo que me agrada, algo que me siento orgulloso de ser parte de este proyecto, algo que me motiva a servir a los demás. Así es, el arte transforma vidas. Esto los aleja de las cosas que se están pasando ahora últimamente, como las drogas. Los líderes comunitarios son quienes nos acogen y nos facilitan espacios en los barrios para poder nosotros ejecutar las actividades tanto artística como deportiva. Quienes deseen ser voluntarios de la Fundación Huancavilca para poder impartir diferentes conocimientos de música, arte y deporte pueden solicitar información en la página de Instagram arroba fundación huancavilca. En la actualidad, 300 jóvenes y niños están siendo capacitados en diferentes sectores del noroeste de la ciudad, construyendo un futuro artístico de la mano de los profesores de esta fundación, la cual les brinda herramientas para un futuro mejor, alejados de un mundo violento. Cabe recalcar, compañeros y amigos televidentes, que jóvenes y niños de Montesinaí, junto con los de Sociovivienda, ya han formado parte de una orquesta sinfónica. Otros también han formado un equipo de baloncesto y de danza. Eso es lo que les podemos contar a esta hora. Volvemos con ustedes con más Estudios.